Si los árboles llorarán, si se pudieran mover, si la lluvia reprochará el momento de caer, si el desierto hiciera besos y en pedazos el calor, si el calor se detestara y viajara a otra región, entonces ¿dónde quedo yo? Conquisto a la tierra, domino a la luna, descubrí el fuego y los siete mares, ¿Por qué quién comanda y jala este vagón? ¿Quién conduce el gran locomotor? ¿Por qué quién comanda y jala este barco? ¿Quién escribe de la evolución? ¿Quién conduce el gran locomotor? ¿Quién conduce el gran locomotor? ¿Quién conduce el gran locomotor?